Hola, a continuación conoceremos la asignatura Innovación de Procesos. Es una asignatura obligatoria de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos. Es requisito de la asignatura Tecnología Disruptiva. Desarrolla a nivel logrado la competencia transversal Conocimientos de Ingeniería y la competencia específica Uso de Herramientas Modernas. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de identificar y aplicar la innovación en procesos empresariales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de desarrollar un plan de implementación de procesos alineado a la estrategia y las oportunidades de innovación. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!